buenas amigos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo en el canal en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer surcos ya que se viene la temporada de primavera y en esta ocasión pueden sembrar muchísimas cosas pero les voy a enseñar a hacer los surcos de la manera más correcta a mi parecer es la mejor lo he hecho algunas veces y los cultivos son muy buenos aquí atrás ya está el proceso terminado en el vídeo les voy a ir enseñando por qué razón está así tal vez en el vídeo no se pueda notar ahorita muy bien cómo están los surcos por lo que está haciendo demasiado calor pero cuando vayan viendo el vídeo se van a dar cuenta el proceso y por qué cada cosa tiene su razón espero que les guste que lo pongan en práctica lo primero que vamos a hacer es remover la tierra estoy trabajando con un pico ya que por su peso y su fuerza es un poco más fácil trabajar aquí ya que hay muchas raíces este trabajo se puede facilitar si uno tuviera una yunta ya que con ellos es un poco más fácil se hará más rápido el terreno pero como no estoy ocupando gran parte y es importante sólo remover la parte que vayamos a utilizar ya que el sol afecta mucho nuestro suelo entonces tenemos que cuidarlo ya que es muy indispensable bueno como ven ya removimos la tierra la verdad no vamos a remover mucho porque son pocas plantas las que vamos a sembrar pero vean tienen demasiadas raíces y todas estas las estaremos separando ya que vamos a sembrar acá como rabanitos zanahorias todas estas raíces van a ser interferencia entonces tenemos que ir removiéndolas estas las vamos a dejar aquí a un lado de la tierra cuando terminemos para que esto también sirva como de abono ahorita les voy a enseñar el proceso y ya ustedes van viendo así como ustedes si tienen terreno y tienen basurita demasiada basura cáscaras o algo que tenga que puede estorbar demasiado como estas raíces tendrán que quitarlas para que la tierra quede limpia y lo más finita que se pueda para que pueda crecer bien estos rabanitos zanahorias y demás plantitas que vamos a sembrar hay cosas que no es necesariamente que se remueva la tierra ya que también al removerla el calor hace que se erosione y pierda sus nutrientes entonces no es muy recomendable hacerlo con todos los cultivos por ejemplo aquí el maíz cuando lo sembramos no removemos tanto la tierra así como se encuentra en esta parte solo escarbamos hacemos un hoyito a la separación y ya se van sembrando claro la primera cosecha no se va a dar bien por lo que el suelo apenas se está acostumbrando y ya estas plantas que quedan acá tienen que quedarse no quemarse ya que si se quema también le quitamos nutrientes al suelo y al estar así se van a podrir y estos mismos van a dar nutrientes al suelo que vamos a necesitar y tanto de esta manera ayuda a que no se vaya la humedad del suelo a este momento ya hemos quitado la mayoría de las raíces si acaso quedan algunas chiquitas pero esas las vamos a terminar cuando empecemos a hacer los surcos como les digo no vamos a hacer gran cantidad porque no vamos a sembrar muchas cosas entonces solo vamos a remover lo que necesitamos bueno para empezar a hacer el surco vamos a necesitar la ayuda de una pala el surco lo pueden hacer el ancho de lo que ustedes vayan a sembrar por ejemplo en esta ocasión voy a sembrar rabanitos para esto los surcos no los necesito tan grandes y pues con la ayuda de la pala nos vamos a empezar a amontonar hacia un lado como les digo van a salir más raíces que estas son las que vamos a ir quitando cuando terminemos el surco a la cima con el surco lo que vamos a sacar el sobrello de la pala nos vamos a ir precisamente a la pala nos va a mostrar al que estamos viendo que vamos a tratar con eso web Allez vamos a encontrar con el que vamos a comenzar y nos vamos a dejar pues vamos a empezar a empezar a probar que vamos a ir bien La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Bueno, una vez que ya terminamos de moldear nuestros surcos, todas las raíces que sacamos se las vamos a poner en medio. Este es como un camino para pasar cuando cortemos, pero estas se las vamos a poner acá. Esto se las vamos a poner para que se conserve la humedad, como les digo. Pero mi terreno está así a este lado, entonces cada que llueva los surcos los puse de esta manera para que ahí vayan conservando la humedad. El tener raíces en medio u otras hierbas secas que tengamos van a ayudar a que se conserve la humedad y esta humedad se transfiera a los surcos. De hecho si ustedes tienen un terreno plano o como sea, si tienen restos de hierbas pedazos los pueden pedazar o los pueden ir colocando de esta manera hasta encima de sus plantas. Si sus plantas son de una separación grande pueden ponérselas alrededor. Esto también se le conoce como mulch, en muchos lados le dicen mulch. Y esto ayuda a que la humedad se conserve más tiempo en el suelo. Si ustedes van a regar la humedad se va a conservar más ya que estas raíces o por consiguiente las plantas que voy a poner conservan más la humedad. Es la manera más recomendable de que ustedes hagan sus surcos para que tengan mejores cosechas. Y bueno, pues yo ahorita voy a terminar de colocar todo el mulch como diría y algunas plantas. Hoy no voy a sembrar, no traje semillas, solo les quise enseñar como hacer los surcos y para que lo hagan de la manera adecuada. La tierra como ven aquí ya está muy porosa, no tiene restos de casi nada. Y esto va a hacer que se desarrollen mejor nuestras plantas. Que son como rábanos, zanahorias, los que tengan tubérculos. Y ya, también se puede sembrar papa en esta parte. Y bueno, ustedes tienen que hacerlo de la manera correcta. Espero que lo hagan así. Van a ver que mejoran sus cosechas. Y pues ánimo, todos podemos tener buenas plantitas. Y ustedes también anímense a sembrar. Si quieren maceta, en maceta siembren. Pueden sembrar fresas, papas, entre muchas cosas más que después les seguiré diciendo. Y bueno, ahorita termino y ya les enseño como queda. Bueno, pues hemos terminado de ponerle aquí en lo que respecta al camino. Acá igual, como ven, les hemos puesto ya encima. Les voy a colocar un poco de esta misma hierba. Ya para que, como vengo a sembrar mañana. Bueno, entonces este, para que no este, para que no se erosione tanto. No se seque tanto la tierra ahorita que está haciendo sol. Ya para terminar, los surcos quedaron de esta manera. No se ve tanto porque hace demasiado calor. Entonces, este es color café, el suelo color café. Entonces no se diferencia. Pero bueno, ya les coloqué las plantas. Y esto hace que se conserve mejor la humedad. Ustedes lo vieron en el video donde sembré cebollinas. Y esto ayuda demasiado. Mis cebollinas ahorita están creciendo bonitas. En un video más los mostraré cuando ya las vaya a cultivar. Pero bueno, eso es todo. Espero que ustedes también lo intenten. Lo hagan de esta manera. Y verán que van a tener buenas cosechas. Bueno, eso es todo. Espero que hayan aprendido cómo se hacen unos surcos adecuadamente. Un saludo para todos. Y si pueden, por favor, ayúdenme compartiendo el video, comentándolo. Enviándoselo a sus amigos por WhatsApp, por Facebook, por las redes sociales. Espero que me sigan. Voy a subir un video de cómo sembrar diferentes plantitas. Apenas estos mismos surcos. Solo que van a tener que esperar. Ya que quiero darles el proceso completo desde que los siembro hasta su cultivo. Ya tengo algunos cultivos ahí preparados para subir. Por favor, denle me gusta y me van a ayudar mucho. Un saludo a todos. Espero que estén muy bien. Recuerden agradecer que tenemos comida, salud y un día más de vida. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.